Bueno, no sé si esto de aquí os sonará, pero es que al final, estuvimos ya aquí hace unos años Lo que pasa es que yo vine con la muñeca rota y Alfon vino con el codo roto Nos encontramos, ni más ni menos que dirigiéndonos a Bilbao A un evento que nos ha llamado a los Watt en Zamudio Para hacer parkour, exhibiciones, talleres, estamos lesionados los dos de la lumbar Pero, pero, bueno, iba a decir, tenemos a Alfon, pero ya sabéis lo que le ha pasado a Alfon O sea que tampoco tenemos a Alfon Tropezó un tonto Menos mal que tenemos a Shiffer, saluda a Shiffer, tío Yo también soy buen amigo Y como ha decidido un poquito y decidí partirme el brazo Nada, el brazo no, un hueso de la mano Esto No es coña, eh No es coña, tío Pero va mejor, va mejor Estoy terriblemente feo ¿Qué me ha pasado? Esta barba ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Bilbao Hemos venido de viaje loco Y bueno, vamos a empezar el vídeo con algo bastante interesante Que es... Bueno, Alfon me ha dejado su cámara porque me dejé la mía al salir Es Pascal aquí medio cegato Que en realidad no está cegato Está viendo Ahí ¿Puedo quitar eso? No Está actualizando el dron Que es la primera vez que lo va a volar Teníamos a ver un espectador Pero se ha metido para su casa Metió en la casa de ese tío En plan ¿Qué? Tú me miras, yo te miro Tío, se ve bastante bien, eh Bastante rápido Se ve lo que está pasando aquí Hijo de puta, tío Qué asco Eres un graciosillo, eh Bueno, chavales Ahora sí Voy a explicar a lo que hemos venido Hemos venido principalmente a grabar un vídeo para Alfon En el que nos vamos a tirar por una duna Probablemente él ya lo haya subido cuando veáis este vídeo Probablemente no Probablemente no Seguro que lo subió hace dos meses cuando veáis este vídeo Pero, de camino a la duna Pues hemos parado en Bilbao Porque hay una RT hoy Empezaba... ¿A qué hora empezaba? Quedamos dos horas atrás Empezaba a las once Es la una menos veinte Pero es que había que desayunar bien Tranquilitos Hemos ido a Zamudio Que es un sitio que tenemos ya cariño Pues vamos a llegar tarde Y sobre todo por culpa de Pascal Que está ahí probando su dron Y no lo consigue encender Llevamos todo el maldito viaje con el tema del dron Cuando lo consigue encender Iremos para la RT ¿Qué? Buah, como lo huele ahora va a ser un fail Porque él no me ve Me va a dar una pelota Piloto profesional de FPV Mirando el tutorial Bueno, como estoy rodeado de filmmakers Me voy a hacer yo un vídeo aquí Cinematográfico Impresionante Vais a flipar Mientras esperamos ¿Qué os ha parecido, chavales? A que os habéis quedado loquísimos Yo me podría haber dedicado a esto Le daría mil vueltas a Pascal Pero le quiero dejar el terreno ya, ¿no? Porque si no el pobre En la inmundicia viviría Publicidad alemana ¿Por qué no nos podemos ir? O sea, ¿por qué no nos podemos despegar? ¿Y nos tenemos que ir? No tengo ni puta idea de cómo funciona Bueno, porque aquí no se puede En Bilbao no se puede ¿Pero por qué, tío? Ese más específico Lo del aeropuerto Ah, ya Por el cabrón, tío Por el aeropuerto Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Ah, me hablan Es que estaba leyendo ahí ¿Qué te ha pasado en la cara? Que parece que te has peleado Con un mapache Uno te dice eso Otro que te ha fumado siete porros ¿En qué quedamos? Ah, eso ¿A dónde vamos? ¡A la RT! ¿Qué es una RT? Una reunión de trasteos Ese nombre hay que actualizarlo, ¿no? Pero pongan nombres En los comentarios, por favor Es que eso de RT ya Suena un poco caduco RT al María He grabado en una cinemática, venga Esto es el Batmóvil, ¿no? Estamos con entrevista No, no Aquí estamos Bueno, chavales, ya estamos en Peñota Hablar así como un youtuber Todo el rato Para que la gente se arraguen Pero, ¿qué pasa, chavales? Estamos ya en Peñota, chavales Y llegamos dos horas y media tarde Así que esperemos Que no se haya ido la gente Bueno, hay Peñita por aquí, como veis ¿Qué tal? ¿Lleváis entrando mucho o qué? Es de la tonte Sí, ¿no? Ha empezado la tonte en la RT Que hemos tenido lío, tío Bueno, como veis hay bastante Peñita por ahí Que vamos a darle Hay que calentar que estamos reventados ¿Qué tal, chavales? Hombre Papi, ¿qué tal? Y tú ¿Qué tal? Bueno, este es el ambiente Estante Peñita, ¿eh? Vamos a calentar Sí, sí, sí Hola ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? Esto es una RT, ¿verdad? Esto es una RT de verdad Sí, sí, sí Todo el mundo entrenando De puta madre Hostia, tú ¿Qué le has dejado grabando, no? Te has puesto en medio Y ya estáis Bueno, ¿qué parece? Claro, sí, chavales Todo de Nike Pum, pim Y zapatillas La costa Porque me he olvidado las mías de entrenar Soy así Y se olvidó la cámara Estoy grabando con la mía Es un tirado Casi me olvido el coche Para venir ¿Cómo agarra esto? Está bien Puta madre Guapísimo Bueno, no sé si esto de aquí os sonará ¿Ha visto eso? ¿Ha visto todo, tío? Rodillita, ¿no? Rodillita Estuvimos ya aquí hace unos años Lo que pasa Es que yo vine con la muñeca rota Y Alfon vino con el codo roto Y bueno, Guille se hizo aquí un vídeo De un tic-tac O no sé qué movidas Pero no pudimos explotar Esta pedazo de zona Que vais a ver que es una pedazo de zona No la pudimos sacar el juguillo Así que hoy vamos a ver Qué se va a hacer Ole, qué guapo Ole Buah, de puta madre Bueno, tenemos aquí a un lesionado Problemas de parkour A mí también me pasa Se ha hecho un poquito de daño en el hombro Sí me ha salido y... Pero bueno, no pasa nada También se disfruta del espectáculo, ¿no? Claro A mí me pasa habitualmente Y pues nada Pues te quedas tranquilito Y en 3-4 días Estarás de puta madre Ah, encima lleva la camiseta De... La nueva de Matt Claro ¿Cómo te llamas, tío? Que soy mal educado Yo Tronix Tronix Un placer conocerte, tío Grande Oh, a pinchar De aquí hay mucho fondo Y hay que calcular bastante la distancia Porque realmente no necesitas saltar mucho Entonces para pinchar Pues está complicado, la verdad Buah, es así, ¿eh? Ahí se ha tumbado Solo queda mal rollo de esto Que para pinchar esto Te tienes que tumbar un poquito en el aire Hostia Pero si vosotros también lleváis la demás, ¿no? La nueva, ¿eh? Date la vuelta, porfa Ya ves Los dos, además No, yo lo hago ¿Qué crees, tío? Pobre chaval Dipa Dipa, qué locura ¿Cómo vais, chavales? ¿Qué pasa por aquí? Un brazo Retitos para calentar Pops con la cámara De... Bueno, no voy a decir el precio Pero... Por falta de respeto Esto fue que se cansaron del nivel rojo Le quitaron la tabla ya Porque todos se lo hacían Y ahora toca en el amarillo Dentro de un par de años Quitarán la amarilla Eso no ha sido legal, ¿eh? No sé Eso ha sido como yo lo he hecho No sé si... Siempre acabas tocando el repillito ese No es legal, no es legal Hostia, como repara, ¿no? Que remala Ya, es una putada ¿Qué aquí? Un gato degustativo Ah, un gato interesante A ese muro parece que te lo llevas, ¿eh? Sí, nos mordimos todos Y se caen todos duros y no pasa nada Vale ¡Gracias! 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 ¿Te grabo? Te quería grabar la cara bonita que tienes Eso no me lo esperaba, tío Te saliste del plano Qué guapo Vale, estáis mirando el next level, ¿no? Es esto más Son dos pies más, sí se hace Y encima hay que atinar a eso Se zanja, Alfon Esa Muy bien, ¿eh? Te lo has dicho y lo has hecho Así ya lo he explicado Hostia, perdona, tío Uy Pascal, hubo aleteos Hubo aleteos O sea, por favor Tú, escúchame, hay que explicar una cosilla, tío No sé si lo has explicado, que la vez que estuvimos aquí Sí, lo has explicado Que me duele la espalda, cabrón Venga, señorito Alfon Joder ¿Vamos? Te estoy viendo, maravilloso ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? A ver, esa N Bueno, bien, bien Subraya, subraya de una Tu nombre ahí Pa Pa, 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 pa Bueno, joder Uh, uh Uh, uh Otro con la zurdita aquí Uy, qué pone aquí, chicos Qué pone aquí Uh Uh Más o menos De verdad No pude entrenar Y me estaba muriendo por dentro Hoy se puede entrenar Casi me caigo tú Ah, vale Casi me caigo Digo, ¿qué pasa? Mira tú Sí, entra, sí Bueno, Pascal ha subestimado al gato Se ha dicho Nada, es un poco más Pero no es un poco más, ¿eh? Está ahí Bastante callado Ahora sí Aleteos porque te lo encuentras muy cerca al muro Sí, tienes que saltar un poquito más lejos Tengo que darle más fuerte al gato Bueno, si quieren hacer el tic-tac este A mí me raya muchísimo, la verdad Porque es con mi pierna menos habitual de tic-tac Pero Se puede plantear ¿Tú cómo te ves el tic-tac? Eh, espera Me grabé esto y Ah, vale, vale Ya le he visto toda la cara a todo perdido Me renta, pero quiero hacer el tic-tac antes A mí es que con esta pierna me cuesta, ¿eh? El tic-tac Es que Engaña bastante Bueno, él ya se lo ha hecho antes Y nos está explicando un poco Pero vamos Venga, cambiamos al tic-tac Venga, va Uf Jua, tío, no hago eso de prueba Jua que te esperan a la foto ¿Y tú? ¿No vuelas el dron? Joder, tío, qué putada, ¿eh? A ver, dile a la gente que se suscriba ahí con eso ¿Os habéis enterado, no? ¿Ha quedado clarito? No, gracias, tío, estoy servido Oye, oye, oye Hay gente y luego hay gente especial Se lo sabe montar bien Olé Mira el Alphonse que marginado, tío Todo el mundo ahí socializando Y el Alphonse tomarginado Alphonse, te queremos, eh Que la familia es lo primero Hola, hola, tío, esto es canibalismo Nos movemos al DM Compramos Coca-Cola Light Nos movemos a Repelera Un aplauso Y Coca-Cola T-T-T-0 Sí, vamos con vosotros Igual vamos con... No sé qué hacemos ¿A casa? Un placer, chavales ¿Y de dónde sois, chavales? De la arriba Ah, vale Pues nada, vamos a chagar Un apetillo La cámara que vuela, ¿eh? ¡Wow! ¿Veis a la zona ahora? Venga, va La saco yo Ahí ya está, ¿no? ¿La hago yo? ¿La haces tú? Dale tú, si quieres Venga Tío ¿Dónde quería ir? Tío, el sonidito de dolor es lo peor, ¿eh? Ah, el del baraje Ah, el del baraje ¡Wow! ¡A previs! ¡Wow! ¿A cuánto está el corte? Cuatro ¿Cuatro? Venga, me lo haces ¿Y tú? ¿Una maquinilla? Sí, de Andrés Mira, aquí nada De momento Esto es lo que llevamos No está mal, ¿eh? No está mal Poco a poco Parece de peluquería Barata, pero peluquería Aprovisando Bueno, esto es una RT de las de antaño Me encanta Creo que el vídeo no va a continuar mucho más Probablemente un poquito en la otra zona Pero vamos a cambiar de zona Y os voy a enseñar la otra zona un poco Y ya voy a parar de grabar Porque quiero explotarlo todo bien Y disfrutar de esto real Aquí, parking para gente con el culo perao Bueno, aquí estamos en la nueva zona Saltillos guapos Y aquí toda la gente ya está llegando por aquí Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Esta es la pelita en la que vamos a seguir entrenando Pero bueno, esto ya lo vamos a dejar fácil Vamos a grabar por aquí unas tonitas Que la zona tiene una pinta Y espero que me deis a like Y de allí es suscribirse, mira Os habéis suscrito, ¿no? Os habéis suscrito Yo he movido eso Tú no puedes mover el dedo Para darle el botón La verdad es que no me esperaba Yo casi me mato Iba a hacer muelles a posta de coña Esto, ayuntamientos, por favor Cuando quieran lo p... No hemos d economists o sí Que más de todos los prontos Pero no vamos a darle la vuelta No hay amigos